Seguridad vehicular Seguridad vehicular, un tema importante en los días de hoy. Y cuando se habla de seguridad, habla también de pastillas de freno. Bosch fabrica una línea completa de pastillas de freno para cada tipo de vehículo. Y es importante conocer que la formulación, la composición del material de fricción, lleva hasta 30 componentes diferentes, una para cada tipo de vehículo. Lo que no se recomienda es, por ejemplo, tomar una pastilla usada y simplemente poner sobre la nueva y decir, esta me sirve. Hay que conocer la formulación, hay que conocer la aplicación. Cuando definimos cuál es la pastilla ideal para el vehículo, antes de instalarla hay que observar el estado del disco. Muchas veces el disco rayado con ranuras no permite el correcto asentamiento de la pastilla. Y eso me va a generar un desgaste apresurado de la misma pastilla, como también ruidos. Lo ideal sería cambiar el disco. Pero si todavía yo lo quiero rectificar, hay que observar que hay una medida grabada en el cuerpo del disco. Entonces, lo ideal es medir el espesor y comparar con la medida indicada. Si el disco estuviera muy estrecho, hay que cambiarlo. Y cuando se cambia el disco por uno nuevo, observen que el disco nuevo viene con una grasa especial para evitar que se oxide. Es importantísimo limpiar totalmente esta grasa para evitar que contamine la pastilla nueva. Ok, vamos a instalar la nueva pastilla. Importante, no lijar. Hay gente que toma la pastilla y la lija. ¿Qué puede pasar? Las microvirutas de la lija pueden quedarse en la parte de fricción. En el primer frenado, estas virutas se calientan, se cristalizan y la pastilla empieza a hacer ruido. Por lo tanto, no lijar. Disco nuevo, pastilla nueva. Ahora, antes de entregar el vehículo, debemos hacer el correcto asentamiento. ¿Qué es eso? Es justamente asentar la pastilla contra el disco. ¿Y cómo se recomienda hacer eso? Elegir una carretera limpia, tranquila, llevar el vehículo hasta 40 km por hora, frenarlo de una vez, sin bloquear las ruedas. Esperar un minuto para que se enfríe, repetir la operación 40 km por hora u otro frenado, por lo menos tres veces. Y después, repetir esta operación hasta 80 km por hora, también por tres veces. De esta forma, estamos garantizando el correcto asentamiento entre la pastilla y el disco. No va a producir ruidos. Y todavía, para evitar que se produzcan ruidos, Bosch tiene en toda su línea de pastillas una placa antirruido. En este modelo, hay una placa de fibra de vidrio que me sirve para absorber las posibles vibraciones que se transformarían en ruidos. Por lo tanto, nuestra línea de pastillas viene con la placa de fibra de vidrio. Si el cliente tiene un auto más potente y con mayor velocidad, podemos utilizar también las pastillas con composición cerámica. Pastillas especiales con compuesto cerámico. Beneficios. Mayor frenado, mayor vida útil, mayor seguridad. No olvidar también que la línea de pastillas cerámica viene con una placa antirruido especial. Es una placa que está hecha de tres materiales diferentes. Tres materiales. Una placa metálica, una goma vulcanizada y otra placa metálica. Lo que me garantiza total ausencia de ruidos. Además de eso, Bosch también entrega junto con las pastillas un sobrecito que tiene una grasa especial. ¿Para qué sirve? Sirve para lubricar la pieza de desplazamiento. Donde la pastilla se desplaza dentro del cáliper, se recomienda lubricar. No recomendamos una grasa común y corriente por las elevadas temperaturas. Este lubricante es suficiente y ideal para un juego completo de pastillas. Entonces, no importa si tú utilizas la pastilla normal o la pastilla cerámica, lo que estás utilizando es calidad Bosch. Bosch. Innovación para tu vida. ¿Sí? Letra. ¿Sí? Fora.